En los actuales momentos nos encontramos realizando el asfaltado de todos los parqueos para comodidad tanto de los estudiantes como de los profesores y del personal que labora acá en la universidad. Este proyecto contempla el asfaltado de tres parqueos y de 400 metros de avenida que vienen a fortalecer lo que es la ampliación de nuestros campos universitarios. Entonces queremos aprovechar para agradecer las gestiones y el apoyo del licenciado Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, una persona que está haciendo un trabajo excelente y que nos está dando mucho apoyo a la universidad por instrucción al señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina. ¿Esto tiene que ver algo con las nuevas edificaciones que se están realizando en la universidad? Bueno, esto viene a complementar esas edificaciones, pero es bueno resaltar que en los próximos días se estarán iniciando acá varias construcciones, entre ellas una estancia infantil, un centro de educación especial, 24 aulas en la parte alta, así como también unos seis talleres para fortalecer las carreras de ingeniería y para fortalecer y servir de apoyo al Politécnico Manzánchez Ramírez. En otro orden, doctor, ¿cómo están los aprestos para la próxima graduación que tendrá la universidad Uteco en los días venideros? Bueno, para la graduación, todo marcha, viento en popa, posiblemente serán unos aproximadamente 900 graduandos en diferentes áreas. Esta es la graduación más numerosa que vamos a tener en el área de posgrado en los últimos años y además, hasta ahora, tenemos la invitación al presidente de la República, licenciado Danilo Medina, quien hasta el momento es la persona que tenemos como orador invitado, que esperemos que nos pueda honrar con su presencia y sacar un espacio para esta comunidad dentro de su apretada agenda.